cena alata casia alata es una planta medicinal muy importante con sorprendentes usos medicinales y beneficios para la salud arbusto nativo de sudamérica pero encontrado en los trópicos de todo el mundo la planta alata es un arbusto grande que crece de 3 a 4 metros de altura las grandes y anchas hojas bilaterales se cierran por la noche la inflorescencia tiene forma de vela es de color amarillo y es sorprendentemente hermosa el fruto es una vaina recta con pequeñas semillas cuadradas la flor de la planta permanece erguida como el sexo masculino lo que recuerda a la doctrina de las firmas la teoría que establece que las hierbas que se asemejan a varias partes del cuerpo pueden usarse para tratar esas partes del cuerpo la flor de casia alata se usa para tratar el bajo conteo de espermatozoides y la disfunción eréctil tradicionalmente los principales usos medicinales de escena alata son el tratamiento de picaduras de insectos y malaria hipertensión arterial y problemas de la piel la decoción de las hojas se usa para la tos para eliminar las lombrices o parásitos intestinales se suele beber una decoción de las hojas con fines laxantes y purgantes los problemas de la piel tratados con cena alata incluyen tiña fabus y otras micosis impétigo llagas de sífilis psoriasis herpes líquen plano crónico sarna sarpullido y picazón los problemas de la piel se tratan con mayor frecuencia aplicando el jugo de las hojas machacadas o frotando las hojas frescas de la planta directamente sobre la piel las decocciones de las hojas también se utilizan contra parásitos externos como ácaros y garrapatas una serie de problemas de la piel en el ganado se tratan con las decocciones de las hojas en áfrica tropical otras dolencias son tratadas con cena alata incluyendo dolor de estómago disentería hemorroides sangre en la orina esquistosomiasis gonorrea convulsiones insuficiencia cardíaca edema ictericia dolor de cabeza hernia debilidad unilateral o parálisis el consumo de cena alata en grandes cantidades está completamente contraindicado para mujeres embarazadas acerca de esta planta han sido confirmadas científicamente las propiedades antifúngicas por ejemplo contra la pitriasis versicolor en humanos el extracto de hojas de cena alata inhibió significativamente el crecimiento de bacterias como cólera cólera streptococcus e coli aureus la actividad antitumoral de esta planta también ha sido confirmada por pruebas en los últimos tiempos el brote de enfermedades resistentes a los medicamentos ha provocado varios problemas de salud utilizar el conocimiento tradicional y la medicina vegetal natural puede ayudar a reducir este problema las plantas son la medicina que Dios regaló a la humanidad la medicina natural se encuentra al alcance de todos y podemos aprovecharla sabiamente comparte este vídeo y sigamos recuperando la sabiduría ancestral y sigamos recuperando esto y sigamos recuperando esta parte de mi JOHN